Apreciados estudiantes del Espacio Académico TIC, del componente personal de la Política Académico-Curricular de la Universidad del Quindío, sean todos bienvenidos a la unidad número 3. Esta unidad titulada de las TIC en el aprendizaje está compuesta por dos espacios de aprendizaje. El primer espacio de aprendizaje está compuesto por cuatro puntos. El primer punto de ellos es el contexto de las TIC en el aprendizaje, el segundo la sociedad del conocimiento, el tercer punto la tecnología en el aprendizaje y el cuarto fundamentos de ILEAR. El segundo espacio de aprendizaje está compuesto por cinco puntos. El primero herramientas buscadores y navegadores, el segundo herramientas para elaborar mapas mentales, el tercero la ambientación de herramientas colaborativas, el cuarto punto las plataformas de redes sociales para la creación de sitios y grupos y por último el quinto el uso de las bases de datos de la Universidad del Quindío. Sean todos ustedes bienvenidos a la tercera unidad del espacio académico TIC, componente personal de la política académica y curricular de la Universidad del Quindío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!